¡Suscríbete! ¡Chapete! ¡No, no. floss sus aircraft. ¡Incotro aquí! ¡Ay%, DOESת filmInd药? ¡No! ¡ eficios! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Meñame un poco! ¡Suscríbete! ¡Sí, no! ¡Cudi video! ¡Oh, y no, babá! ¡Adiós! ¡Prende un arroz! ¡Puítale, se llame el arroz! ¡Dale, se llame el arroz! ¡No, aquí! ¡A ver, dale, dale! ¡Díscalo! ¡Dale, se llamo! ¡Cárgalo, pongo tú! ¡Muy, mami! ¡Cárgalo! ¡Eso! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Prende un arroz! ¡Oye! ¡É councila! ¡Fala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!